Compañeros, buenas tardes en el estudio, muchas gracias por el cambio. Tras las festividades de fin de año, muchas personas que no cuentan con un hogar, fueron atendidas en albergues. Y para ampliarnos un poco más la información, nos acompaña David de León. David, buenas tardes. Buenas tardes, así es parte del apoyo que el Sistema Conred continúa realizando a nivel nacional en la atención de personas por la época fría. Y durante este fin de semana, que hablamos que fueron las fiestas de Navidad, fueron 64 personas las que se atendieron en 12 centros que están habilitados a nivel nacional. De estos, hablamos que el día sábado ingresaron 25 personas y ayer domingo fueron 34 personas a quienes, 39 personas, perdón, a las que se les brindó este refugio. Los albergues están habilitados siempre y lo van a estar hasta el mes de febrero, marzo del próximo año. Y hay diferentes actividades que se realizan ahí con ellos. El apoyo que se tiene de diferentes organizaciones, que llegan a brindar un tiempo de comida con las personas. Es parte de lo que se pudo observar durante este fin de semana de Navidad y la atención que se dio a las personas. Si hacemos un recuento de la cantidad de personas que han sido atendidas desde el mes anterior, hablamos que son 1,545 personas a quienes se les ha brindado este refugio, esta protección por el descenso de temperatura y vamos a continuar trabajando en estos centros que están habilitados y que actualmente están funcionando. David, ¿cuáles son los departamentos que reportan mayor personas albergadas? Bueno, hasta este momento es el departamento de Guatemala, en donde hay tres centros que están funcionando como tal, aunque de estos son dos los que ya han recibido personas por la época fría, uno ubicado en la zona 3 de la ciudad de Guatemala y otro albergue que está funcionando en el municipio de Misco. Aquí son aproximadamente 950 personas a quienes se les ha brindado la atención. Luego en Quetzaltenango también hay otros dos centros que están funcionando. Podríamos decir que esos son los dos departamentos en donde se ha brindado la mayor atención hasta este momento. Tenemos entendido también que ustedes seguirán brindando este servicio a lo largo de estos días, sobre todo porque durante enero y febrero se prevé el ingreso de algunos frentes fríos. Bueno, sí, aún se espera el ingreso de más frentes fríos en enero, febrero, incluso en marzo podríamos tener aún el ingreso de estos frentes, pero parte de lo que vamos a estar trabajando en los próximos días va a ser siempre brindando refugio para la atención de personas y es un factor clave que la población nos pueda apoyar e indicándonos dónde hay personas que se puedan atender y para esto pueden comunicarse con cuerpos de socorro o con nosotros al 1566. Esas han sido las declaraciones del portavoz de la Conred en relación a las personas que fueron atendidas durante estas festividades y también los programas con los que seguirán brindándole atención a estas personas que necesiten refugio. Con esto, compañeros, regresamos a Estudios Centrales. Gracias. Gracias.